San Pedro Soloma ¿Están contentos? Amén Vamos a cantar esta alabanza Que dice así Lo encontramos en Mateo 6, 33 ¿Qué dice la palabra? Mejor lo vamos a cantar mejor ¿Listos? Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Y todas estas cosas A mi vida será Y todas estas cosas A mi vida será Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Y todas estas cosas A mi vida será Y todas estas cosas A mi vida será La palabra de Dios dice Buscar seguramente El reino de Dios Hacer justicia Y conocer las cosas Para lograr Por la mi vida Vamos a cantar mejor Vamos a cantar mejor Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Tengo que buscar Primero el reino de Dios Y todas estas cosas A mi vida será Y todas estas cosas A mi vida será Como cuáles cosas Como cuáles cosas Nuestras necesidades Lo que nosotros le decimos Señor necesito un carro Señor necesito Una esposa Señor necesito Un esposo Dice la palabra de Dios Mas buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás vendrá Por añadidura Si le has pedido a Dios A una esposa Es porque has buscado La presencia de Dios Amén Así lo creen hermanos Así lo dice La palabra Todo el reino Aleluya Y todas estas cosas A mi vida será Y todas estas cosas Sonesta de otra misione Todas las cosas Sonata de Dios Y todas las cosas Es una esposa Sonata de Dios Siempre